Mariano Rajoy ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional. El Parlamento catalán modifica su reglamento para iniciar la desconexión. Bruselas amenaza a Polonia con privarle del derecho a voto en la Unión Europea. Detienen en Vizcaya a un joven por difundir ideología del DAES en Internet. Rescatados 17 inmigrantes de una patera localizada en Aguas de Almería.